Un mercado para desarrollar por 10, 20, 30 años y lo más rico de todo lo que aprendo y veo es que es una demanda tan sostenida que nos permite pensar no la venta del producto básico sino del valor agregado de todo lo que sea producción en la cadena integral de alimento pero con valor agregado. Así que para mí creo que es una relación muy importante, por eso la compañía está presente en este viaje que creo que es muy exitoso. Bueno, mi nombre es Hugo Sigman, yo represento al grupo CHEMO. Para mí como cuenta Eduardo es emotivo también este viaje pero por razones distintas. Nosotros lo que hemos hecho aquí fue una transferencia de tecnología y un acuerdo asociativo para la producción de anticuerpos monoclonales en China. Ya no sé si tienen presente pero los anticuerpos monoclonales fueron descubiertos por César Mistén. Él ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina por este descubrimiento. César Mistén tuvo la virtud de no patentar los anticuerpos monoclonales. Tuvo incluso un conflicto con su universidad hasta como un inicio de juicio por omitir el patentar los anticuerpos monoclonales. Siempre hay un misterio, cual fue la razón por la cual Mistén no lo patentó. Él dice que se olvidó, otro dice que fue deliberadamente. Y yo pienso que César tenía una gran inspiración en lo que había hecho Fleming con la penicilina y decidió no patentar los anticuerpos monoclonales. ¿Cómo? Entonces, la verdad que el grupo con el cual nosotros estamos asociados es un grupo muy importante en China. Su dueño, el doctor Q, es la novena fortuna china. Ellos han estado durante dos años seleccionando posibles partners para la sesión de la tecnología. La verdad que nos hayan elegido significa una satisfacción, no solo económica, sino una enorme satisfacción profesional y un recuerdo memorable a César Mistén. porque uno siente que, bueno, que a lo largo de la vida y de la historia hay cosas que pueden ir transformándose y reproduciéndose de un modo distinto y este hecho, este acto de poder transferir una tecnología de un grupo argentino a un grupo tan importante china produce esta satisfacción. Así que para mí, desde ese punto de vista, emotivamente fue un viaje muy apasionante. ¿Quién dijo que era el socio? ¿Cómo? Que no lo escuché bien. ¿Quién dijo que era el socio? El socio es una compañía china que se llama Fosun. Fosun es una compañía farmacéutica, financiera y minera china. La distribuidora de ellos, que se llama Sinopharm, es la segunda distribuidora en capitalización en valores en el mundo, después de una compañía americana, y tienen laboratorios farmacéuticos, están en el sector financiero, cotizan en muchas bolsas de Asia, ese es uno de los grandes grupos chinos en distintos sectores. Buenas tardes a todos, mi nombre es Santiago Acuña, represento a GenVax Social Anónima, que es un emprendimiento de genética bovina, Angus, estamos usando genética argentina, 100% Tres Marías, que es una compañía de renombre internacional, ha exportado embriones y semen a los principales países del mundo, inclusive a Escocia, que es donde nace la raza Angus. Para mí es un honor poder visitar China, y realmente la recepción que tuvimos de la, sobre todo el grupo San Juan, que hoy mismo nos llevó a la mañana a visitar su centro genético, ellos están más focalizados en leche, pero quieren incursionar en carne, y qué mejor que empezar con la raza carnicera por excelencia, que es el Angus, sobre todo el Angus argentino, que es un Angus eficiente y con una calidad de carne superior. Creemos que Argentina tiene una oportunidad muy importante en este sector, porque vimos un trabajo que nos dio gentilmente la Cancillería, que la participación que tiene Argentina en el comercio internacional no se condice con la calidad genética que tenemos en el país. Por eso, qué mejor que poder venir a esta misión y empezar con China, que realmente nos contaban los números, hay una potencialidad para hacer cosas impresionantes. Hoy está cerrado el mercado para la cambia argentina acá en China. Sí. Nosotros estamos más... ¿Hay alguna perspectiva de que eso pueda cambiar? Nosotros estamos más focalizados en lo que es embriones y serios genéticos. El protocolo está en negociación, y está, falta ultimar detalles, pero me dicen que está por salir. Realmente, los empresarios chinos nos hablaron de unos números que yo pensé que me estaban equivocando. Le consulté a mis socios y me dijo, no, escuchaste eso. La verdad que es una oportunidad que por ahí en Argentina no la aprovechamos, porque tenemos calidad genética, pero no salimos al mundo a venderla. Y nosotros formamos una asociación estratégica con Tres Marías, que es una cabaña, como les dije, de renombre internacional. Pero vimos que había una oportunidad de salir a vender esa genética. Es como que las cabañas están esperando que vengan a buscar la genética. Pero hay que ir a buscarla. Y, realmente, con una recepción muy buena. Es más, nos pidieron que nos quedemos dos o tres días más a visitar otros campos donde quieren instalar la parte de carne. Bueno, mi nombre es Bruno Palaro. Yo represento acá en este viaje a la empresa Ulex. Ulex es una empresa minera de boratos. Nosotros ya venimos trabajando con China hace cuatro o cinco años, exportando minerales para ellos. Es mi primer viaje. Estoy realmente impresionado por las posibilidades que veo acá en este país. Es muy grande y, realmente, vemos que tenemos perspectivas importantes para crecer en este rubro. También sabemos que el gobierno está firmando acuerdos ferroviarios, especialmente en el ferrocarril de cargas, el Belgrano. Para nosotros es muy importante tener este ferrocarril en marcha y funcionando, ya que nos permite la salida al Pacífico. La empresa tiene sus minas ubicadas en Salta. Y, hoy en día, para poder mandar a China, estamos sacando por Buenos Aires. Lo cual implica costos realmente, digamos, muy grandes. Por lo tanto, si conseguimos que funcione el ferrocarril hacia el lado chileno, eso nos va a ayudar mucho más, nos hace más competitivos. No cargamos costos de flete en el producto. Y, por supuesto, eso implica crecimiento. Mi nombre es Bernardo Canem. Represento a la empresa Campo del Tesoro. Es una laboradora de hamburguesas, especializada en hamburguesas de carne vacuna. Y hemos acompañado las últimas 5 o 7 misiones internacionales de la Cancillería y de la Presidenta. Y, como en el caso anterior en Rusia, se firmó un contrato muy interesante de provisión de hamburguesas para McDonald's. También lo mismo en Cuba, en Venezuela. Y, en este caso, estamos con una expectativa muy grande. Respondiendo un poco a tu pregunta, está en negociación con el Servicio Sanitario Chino, el protocolo que habilitaría la carne. Según contó hoy el Ministro Domínguez, hay un compromiso en este semestre próximo, el segundo, visitar Argentina y se espera que se resuelva el tema de carne, productos a base de carne y seguramente los protocolos complementarios. En el caso de nuestra empresa, es un socio estratégico de McDonald's, razón por la cual nos interesa el acceso en general, y en particular a un mercado como este, que para esta compañía ha sido estratégico y es una de las zonas de mayor crecimiento en el mundo. Es una empresa que agrega valor, que es de alto nivel sanitario, y obviamente coincidimos con los anteriores oradores relacionados al apoyo que ha dado en este tipo de negociaciones. La presencia de la Presidenta, del Canciller, del Ministro, son países que miran mucho el apoyo que tiene el gobierno en cada uno de sus sectores. Por otro lado, también lo que es fundamental es la construcción de una relación personal. Los empresarios chinos tardan días, semanas, meses, años en construir una relación y eso es realmente lo que vale a completar un negocio, contaba en caso de años, viniendo, como en el caso de Epstein, o en el caso de China, que construyen relaciones.